Te atende. Si te vas, no volverás a ver al señor Yan. Pero es hora de irme. Espera un poco. Encuentra algo, alguna excusa. ¿Y qué voy a decirle? ¿Sólo quiero quedarme en su casa? ¿Eres mi conciencia? Lo soy. Me volví completamente loca. Antes solo hablaba conmigo misma y ahora hablo con mi conciencia. Lo sabes mejor que nadie. ¿No lo volverás a ver? Lo pienso, pero no se me ocurre nada. ¿Qué le diré? ¿Cuál es tu idea? Dime qué debo hacer. ¿Ya te fuiste? ¿Sanem? ¿Hola? Sí. Sí. Un segundo. ¿Señor? Está bien, nos vemos. ¿Sanem? No puedo irme, debo quedarme. Ah. ¿Aquellos documentos los necesitará? Sí, sí los necesito. ¿Por qué? Es lo que necesito para trabajar. Hay copias en la agencia. No puedo ir. ¿Por qué? Porque yo no tengo una buena relación con Deren y ahora todos me preguntarán por qué renuncié. No quiero pensar en eso. Por supuesto, porque no tienes un argumento lógico y no sabes qué decirles. Es justo por eso. Claro, entiendo. Entonces sacaré copias, te las envío a casa y trabajarás desde allá. En la casa no. ¿Por qué? Porque no tengo computadora. ¿Por qué? Ay, hace demasiadas preguntas. Porque no necesito una en la tienda. Además, no entiendo mucho de ellas. Déjeme trabajar aquí. No lo molestaré. No seré un problema. ¿Aquí? Sí, ocuparé ese rincón. No se dará cuenta que estoy ahí. Salem, ¿qué pasa? ¿Te sientes culpable por lo de anoche? ¿Es eso? No, no es por eso. Sí, no es eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué estás aquí? No te entiendo. No sé qué es lo que quieres. Tienes razón. Esto es muy ridículo. Mejor me voy. Salem. ¿Quieres soltarme? Lo siento. Discúlpame. Creo que otra vez estoy siendo grosero contigo sin darme cuenta. Puedes quedarte el tiempo que quieras. No tienes que preguntarme. Trabaja aquí y no hay ningún problema. ¿Ah? No es necesario. Me iré. Salem. No te vayas. ¿Sí? Siéntate allá en lo que traigo una computadora. ¿Sí? Vete a sentar, por favor. Quiero ver que lo hagas. Ve, ve a sentarte. De acuerdo. Ya que insistes, sí. Quiero que vayas a tu lugar. Camina. Muy bien, señor Yanire. Muy bien. ¿Qué esperas? Ya vuelvo. No te vayas. Ve a tu lugar. ¿Viste? Pensé en una solución rápida y tú no. ¡Gracias!